Hola, mi nombre es Raúl García. La verdad es que una vez que he terminado el curso este con Javier, estoy bastante alucinado. ¿Por qué? Porque he conseguido, primero, no sabía por dónde comenzar, no sabía cómo montar mi negocio, qué pasos tenía que dar, cómo organizarme, cómo montar mi web, y todo esto, lo que más me ha gustado es que lo hemos ido montando sobre la marcha, y entonces he podido ir consultando todas las dudas que tenía, así que al final he conseguido lo que me prometió, que es tener mi negocio online funcionando. Ahora queda trabajo por hacer, pero ya tengo lo más importante y ya estoy empezando a generar contactos, que es lo que más me importaba, y sobre todo esa parte de saber cómo empezar y cómo montar todo, que lo veía todo un enorme follón. Así que estoy súper encantado de toda la ayuda que me ha prestado Javier, y del programa con los compañeros que he tenido, que entre todos hemos creado, la verdad es que un grupo de apoyo, pues espectacular. Así que nada, súper agradecido.